Bueno, estoy viendo el musical del guardaespaldas La verdad que me está fascinando Eso sí, si podéis venirse con unas gafas de sol Con tanto lase, tanta luz Me ha corregido hasta la dios Mira las gafas Creía que iba a salir el ave ahora mismo ¿Qué es eso? Ocupando las localidades Eso es que todo el mundo se vaya al local McDonald's, Genki Si alguien puede que le... Esperada Si alguien puede que le dé una botellita de agua al hombre No, que el musical, que me van a dejar decirlo Que vengáis con unas gafitas de soca Me ha curado la diostría Las gafas a la basura Mucho lase, mucha luz Es una comedia romántica Como en toda comedia romántica Pues no se limita a guardarles las pardas Ya sabéis Eso de que el rosa es el cariño Y como puede, pues de guardar el higo Pero yo no entiendo lo de guardaespaldas Porque, claro, si el guardaespaldas Nada más que te guarda las pardas Si te atacan de frente Él ya se desentiende Habrá un guardaespaldas y un guardapestorado Un guardabarrigas Porque es que, claro Nada más que la única parte que le corresponde Es la espalda Eso no lo habéis pensado usted La gente que lo vea y lo piense Que es fantástico Va muy holibudense Pero eso sí Esto se lo voy a decir a Fibes He comprado la primera fila Me ha costado un dinerito Si no voy a ver un cuarto de la música Porque me tapa parte Me podéis también descontar un cuarto de la entrada Lo que no veo Eso ya de aquí lo veo Porque no me ponía visibilidad reducida Pero por parte de la música venía a verlo No lo vais a perder Bueno, acabo de ver música del guardaespaldas La verdad que es una mejor manera de viajar Que viniendo al teatro En la ocasión ha sido un vuelo charte La alquilunísima gloria Un vuelo charte de charte Con similar a la compara de Fibes Viva Va a charte Esto ha sido un vuelo charte a Jolie Y la verdad que es un espectáculo muy recomendado Con unos actos de que la verdad que te entran unos calores Vuelvo a mi casa Con menos audición Por el petardito de la pistola de los huevos Pero con más ritmo en el corazón Por todo, venía a verlo Porque no, ni en el antiguo ni en la música Es esta Como a, volver a los clásicos Y dejarnos ya de tanto huevo